Es mi la vida que he robado en las mujeres Y cuando muera nada me voy a llevar Lo que yo voy a hacer es de un gusto me llevo Todo el dinero si lo tengo que gastar Y a mi me va a tener gaviotas en el suelo Cruzando el cielo en el lindo Mazatlán No vale ver pasar todo mi dinero Allí en las calles con la grande culieta Dormida pobre como todo sufriramente Lo enamorado nunca se me va a quitar El que falta un ángel o traje de chiquita Y con la miente siempre me van a mirar Ya muchas veces he ganado en los amores Pero otras bandas ya me tocan son peces A que tal la gente